Hoy día 1 de novembre, día de todos sants, las pastiserías trabajan a pleno rendimiento. Trabajan para hacer esos dulces típicos de esta festividad. Estamos en una de esas pastiserías, la Pastisería Llopis del Sira. Estamos en Jorge Muñoz, que trabaja desde... ¿Quién hora estás trabajando, Jorge? Pues yo desde las 7 de la mañana y mi equipo empieza a las 6. Jorge, hoy un día, día de todos los santos, estáis haciendo esos dulces típicos. ¿De qué te estás encargando ahora? Pues ahora yo estoy escaldando la masa para hacer los buñuelos de viento, que también son muy típicos de esta época. La gente parece que conoce mucho el panellet y el huesito, pero el buñuelo, que es algo más... Yo creo que se le puede dar una vuelta un poco más moderna para todos los públicos, porque el mazapán siempre lo relacionamos con más tradición, la gente mayor. Pues el buñuelo es como que a los niños les gusta más que el mazapán. Entonces, pues ahora mismo estoy escaldando esa masa para hacer una medida de buñuelos. Bueno, cuéntanos, en un día como hoy, por ejemplo, cuántos buñuelos, cuántos panellets, cuántos huesos de santo... Aunque ya lleváis unos días, ¿no? Sí, sí, sí. Ahora mismo nosotros hemos hecho... La verdad es que no te sabría decir concretamente cuántos hemos hecho ni cuántos hemos vendido, pero yo creo que cerca de los 60-70 kilos de mazapán, seguro. Solo en el mazapán, sin contar el fruto seco, ni la yema, ni nada. Entonces, pues yo creo que está siendo, la verdad es que bastante animado. Cuéntanos, Jorge, ¿es una tradición la de estos dulces más de jóvenes o de mayores? Y te explico por qué. Porque ahora está como muy de moda el tema de Halloween, ¿no? Llegan estas fechas y las pastelerías también se ponen un poco de moda con las galletitas típicas, las calabazas... Entonces, hablando de los buñuelos, de los panellets, de los huesos de santo, ¿es una tradición más de jóvenes o de mayores? A ver, claramente, nuestra tradición, que es la de los panellets, que es la de todos los santos, nuestra tradición española, es más de gente mayor. Lo que nosotros queremos fomentar es esa tradición que es de la gente mayor pase a la gente joven. Entonces, nosotros, una de las cosas que estamos incentivando es la venta online, ¿vale? Un poco el reclamo para la gente joven que quiere regalarlo o incluso... Sí, que quiere regalarlo a gente mayor, pero que ellos mismos son jóvenes y se dan cuenta de la tradición, de lo importante que es la tradición para ese tipo de gente. Sin embargo, también estamos haciendo galletas de Halloween, un poco por... No por sacar negocio, no por sacar negocio, sino por... Porque siempre viene gente que quiere regalarle o al sobrino o al hijo, ¿sabes? Los niños lo ven, entonces siempre es más llamativo. Pero nosotros, aún así, siempre nos queremos desvincular de esa fiesta que es de origen americano y darle también una calidad y un origen. Por ejemplo, hemos hecho unas galletas con la Catrina, que es la típica calabaira del origen de Halloween. No sé, pues huir un poco de los fantasmas, los gatos, todo eso, ¿no? Ir un poco al origen incluso de la fiesta americana. Bueno, entonces... Pues moltísimes gracias, Jorge, te deixem treballar, gracias. Gracias, gracias a vosotros. La pasticería Llopis d'Alxira, que treballa a ple rendiment para esos dolços del día u de novembre.